El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó al ministro de Educación, Elías Jagua, que las materias de Ciencias Básicas, como son la Matemática, Física, Química y Biología, se dicten de manera separada en los currículos educativos. El año que empieza 2017-2018 debe instaurarse claramente, ministro camarada, compañero Elías Jagua, las materias nuevamente de Matemática, Biología, Química, etcétera, etcétera. Fue un error meterlas en un solo paquete y ese error hay que rectificarlo profundamente.